No, 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 no Que manera tonta y peculiar De querer llevarte la contraria Y hasta a veces me he puesto a pelear Por cosas innecesarias Y es que a veces desespero cuando espero Yo te soy sincero, pero Ajá Voy a la cruz de nuevo Y aquí sigo firme porque yo No veo, pero creo Creo en lo que tú puedes hacer No veo, pero creo Creo en lo que tú puedes hacer Perdona mi humanidad en la necesidad Cuando con tu luz me asusta la oscuridad Cuando yo sé que tú me sigues aguantando Pero en mis miedos siento que me estoy ahogando Pero ya lo entendí y me salí Te dejé a ti Pa' que manejes tú la ruta de mi barco Y si pasa algo rápido te marco Dios, Dios, yo sé que tú me amas Prefiere que eche raíces antes de que yo eche ramas Por eso siempre me rotillo en la cama Mi alma te clama, te llama, exclama y te dice No veo, pero creo Creo en lo que tú puedes hacer No veo, pero creo Creo en lo que tú puedes hacer Ando como si yo supiera más que tú Sabiendo que tú eres más que yo Fallé tratando de meter mi mano Pero tu mano nunca me falló Si sigo aquí no es por mí Tú mi salida de ti no me salgo Tú eres la vida que me hizo ser alguien Pa' dejar de ser algo A veces desespero cuando espero Yo te soy sincero Pero Voy a la cruz de nuevo Y aquí sigo firme porque yo No veo Pero Creo en lo que tú puedes hacer No veo Pero Creo Creo en lo que tú puedes hacer Hey De la A la Z Conexión Definitivamente Crea en lo que tú puedes hacer